En febrero del 2021 se murió Carlos Saúl Menem, expresidente argentino entre los años 1989 y 1999. Carlos Menem, junto con su ministro de Economía estrella, llamado Domingo Cavallo, seguramente será recordado, al menos en materia económica, por haber pulverizado la inflación en Argentina. En ocho años sobre los diez totales de su mandato, la inflación registró números por debajo del 5% anual, algo nunca antes visto desde la década de los 40 en nuestro país. Lo más curioso para algunos, tal vez, es que este brutal descenso de la inflación se dio en conjunto con la sanción de un decreto de desregulación económica que eliminó toda una gran parafernalia de controles de precios que estaban ampliamente difundidos por toda la economía. Con el decreto 2284 se eliminaron, por ejemplo, la Junta Nacional de Carnes, la Junta Nacional de Granos y la Dirección Nacional del Azúcar, entre muchos otros organismos destinados a controlar los precios y costos de la economía, una estrategia que, obviamente, no había funcionado para nada porque veníamos de nada menos que una hiperinflación. La pregunta, entonces, es ¿cómo hicieron Cavallo y Menem para bajar la inflación y mantenerla baja por tantos años seguidos en un país tan aquejado por los altos niveles de inflación? Y la respuesta la encontramos en la Ley de Convertibilidad del Austral. Esta ley, la 23.928, se sancionó en marzo de 1991 y, básicamente, estableció que, de ahí en adelante, un dólar iba a cotizar en 10.000 australes y no se iba a mover de ahí. Luego, 10.000 australes fueron sustituidos por un peso y de ahí que quedó, en la memoria colectiva, la idea de un peso, un dólar. Un peso, un dólar. Un peso, un dólar. Desde posiciones liberales, no obstante el éxito de este sistema monetario que se había instalado en la Argentina por la Ley de Convertibilidad, a veces se suele criticar a la convertibilidad porque se la iguala o se la pone en los mismos términos que lo que puede ser un precio máximo. Es decir, la política de tipo de cambio fijo que era central al sistema de la convertibilidad es vista por algunos como un control de precios o una política de precio máximo porque se entiende como que al dólar se le ponía un precio máximo de un peso y que, por tanto, eso es incompatible con un verdadero liberalismo. Algunos incluso van más allá y dicen bueno, la convertibilidad no funcionó porque era un sistema antiliberal. La realidad es que esta no es una apreciación correcta de cómo funciona un tipo de cambio fijo y de cuán compatible es con los principios de una economía de mercado. Es que lo que impuso la Ley de Convertibilidad no fue un precio máximo para el dólar, algo que, por supuesto, los liberales rechazamos, sino que fue un límite a la capacidad del gobierno de emitir su propia moneda, algo que los liberales nos parece bastante razonable. De hecho, podría decirse que así como el patrón oro en su momento limitaba la capacidad de los gobiernos del mundo para emitir su propia moneda, esto fue algo similar. Podríamos hablar de un patrón dólar en donde las autoridades monetarias argentinas no podían emitir ningún peso adicional a menos que hubiera en las reservas del Banco Central un dólar adicional. Básicamente, se eliminó la política monetaria en la Argentina con el sistema de la convertibilidad. En un trabajo analizando el patrón oro, de hecho, el economista norteamericano George Selgin refuta la idea de que el patrón oro también era un control de precios. Pone un buen ejemplo que tiene que ver con el guardarropas de las discotecas. Por ejemplo, cuando vamos a una discoteca o cuando vamos a un bar y queremos dejar nuestro abrigo o una mochila o un maletín en el guardarropas, lo que recibimos a cambio es un papel que dice que con ese papel podemos ir a recuperar el guardarropas. Y esto mismo es lo que tiene un Banco Central cuando opera bajo el patrón oro. El Banco Central tiene oro en sus reservas y la gente tiene papeles que tienen que ser redimidos por una determinada cantidad de oro. El Banco Central, en ese contexto, no puede multiplicar a discreción la cantidad de papeles porque entonces va a llegar un momento donde no pueda cumplir su promesa de entregar oro a cambio del papel. Para el Banco Central argentino durante la convertibilidad el sistema era idéntico. En primer lugar, porque cada peso que tenían los argentinos en su bolsillo era una promesa de entrega de dólares del Banco Central. Cada peso era igual a cada dólar. Por otro lado, la ley de convertibilidad exigía que ningún peso se emitiera si es que no había un dólar en las reservas para respaldarlo. O sea, que no solo el Banco Central argentino no podía emitir dinero a discreción porque eventualmente le iban a venir a reclamar los dólares y no los iba a tener, sino que la propia ley le decía usted no puede emitir más pesos de la cantidad de dólares que tiene en las reservas. Este sistema, entonces, lo que hizo fue limitar, restringir, impedir de forma absoluta el control de la cantidad de dinero de la economía por parte de las autoridades monetarias argentinas. Para poner un ejemplo más sencillo, si en un país la cantidad de dinero en circulación fuera de un millón de pesos y también hubiera, digamos, un stock de un millón de manzanas dando vuelta en ese país y el gobierno estableciera un tipo de cambio fijo entre los pesos y las manzanas, no estaría poniéndole un precio máximo a la manzana, es decir, ninguna manzana puede venderse por encima de un peso, sino lo que estaría haciendo es ajustar las cantidades de dinero a las disponibilidades de manzanas. Es decir, si 500.000 manzanas se pudrieran por el paso del tiempo, lo que tendría que hacer el gobierno es eliminar la mitad de la base monetaria. Hay un último punto que nos muestra a las claras por qué el sistema de la convertibilidad o un buen sistema de tipo de cambio fijo no tiene nada que ver con un control de precios o con un control de cambios. Y esto es así porque toda vez que se han impuesto controles de cambios en numerosos países y en numerosas épocas de la historia siempre ha aparecido una brecha cambiaria, es decir, siempre ha aparecido un mercado paralelo donde el dólar cotiza a un precio no manipulado por el gobierno. Basta ver la situación actual de la Argentina donde el tipo de cambio oficial está en alrededor de 100 pesos mientras que el tipo de cambio paralelo está en alrededor de 170 pesos generándose una brecha cambiaria de el 70%. Un control de precios genera escasez del producto y hace que por tanto aparezca un mercado paralelo donde ese producto se puede conseguir pero se puede conseguir a un precio superior al que establece la autoridad económica de ese país. Dado que eso no existió en la Argentina durante toda la vigencia del sistema de la convertibilidad concluimos que esto no es un control de cambios y tampoco un control de precios o un precio máximo para el dólar. Si te gustó este video no te olvides de compartir comentar y darle me gusta y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!